auto heaven gasolinera estoy detrás de la gasolina yo tengo aquí a este volando ahora estoy en la gasolinera hola compi? vamos a hacer el generator vaya compi os acabo de explotar el generator compi toma he ido por ella yo no se puede entretener mira la veo hostia sabe jugar? me he fallado yo mas bien eh no te coge? no pero tampoco es que este fallando ha visto a lo otro mi objetivo es que no me cuelguen y escapar si si el que esta aqui conmigo oja que par coño ya te ha curao? por eso te digo coño pero no me ha curado del todo el otro lo ha tirado a mi derecha el problema es que va a tener va a curar locacion seguro ahora conto este me equivoco el generator en el que estaba yo estaba terminado donde estabas tu? cerca del shack? no lo se alea no la verdad que no vale vale el resto me ha dejado desaparecido de aqui esta cerca de la gasolinera yo estoy justo al lado donde echo esa haciendo otro yo voy a un cuarto cerca del gasolinera? si no estan las coches estas de chatarra voy llevo casi la mitad vale vale dejas un generador encendido lo unico que hay porra detras no no esta persiguiendo al otro no vete tu o tu si pero me ha quitado un montón no no da igual pero sigue vale yo llevo tres cuartos ya llevo yo la mitad vale esta bien esta viniendo por aqui el herido el herido lo tiro y voy a terminar el generador ala lo deja en el suelo y se pira esta toda rota si se piensa que es menos 13 si viene a por mi si podeis ir a curarlo no puedo o no quiero termino el generador pum van a ir a curarlo y crezo no yo no he ido a curarlo me estoy yendo de ahi hola que pesado que es mierda corre donde estas pum en el suelo me ha dejado se va por ti que me ve vaya toma y me estoy recuperando mientras es que es imposible de escaparse se lo hace bien y las otras se estan curando no se yo se han curado yo estoy ya recuperado claro yo no y el importante es que soy yo no lo importante es que yo que no me cuelguen por favor compi compi pero ven el problema es que no nos esta colgando ya estoy yendo yo hacia ellos el problema es que van los dos juntos tío entonces si tira uno de los dos de la enfermera esta aqui al lado y el otro aqui se esta separando pero que no se para que vale la bendición la bendición esta no se me puedo curar con la bendición yo tambien yo tambien yo no tengo autocuracion ni tengo botiquin me estoy curando de hecho ya me ha curado vaya pues me ha salido que voy a curarme hay que hacer un generador lo que pasa es que no se esta dejando esta aqui encendio en serio terminado? no encendio ya que me vale eso tiene vocacion eh ya ya se que tiene vocacion si esto lo tenia seguro pum opcion que hago? el generador? me he pasado a vosotros? a por ti coño vale lo bueno es que estais los dos curados estos tambien se han curado solo quedo lleno el suelo y estoy curado ya curado, curado vosotros joder levantadme joder imbecil si levantadme pero lhevadadme tio joder 화짝 a curarme? voy jajaja esta yendo tu compi a curarte A ver si podéis ir vosotros a curar al otro. Se muera. ¿Estás en exagerador? No, estoy en un rincón del mapa. Estás en exagerador, vale. Tú sigue, sigue. Vale. ¿Cuánto lleva? Mitad más o menos, vale. No ha llegado, sí. Va, va, va. Hay un totem a mi izquierda. ¿De qué tipo? Normal. ¿Agresivo? Se lo quito yo ahora. No, no, vamos a terminar el juego. Por lo tanto sigue en el suelo, tío. Aún le queda sangre. Sí, sí. Y si lleva adrenalina... No me jodas, Alejandro, ahora no. No. Está atento a la mierda. Si es porque he querido hacerlo perfecto. No, cuando no haces lo bien me sobra. Llevo espirina adrenalina, loco. Me voy a tirar ya, eh. ¡Dios! Jodos, estoy ya en la puerta. Vale, pues yo voy a ir dando un totem por tanto. Ya has levantado al otro, has levantado al otro. Para hacer paso del totem. Vaya, me vio. Pues corre, corre. No te lo creo, tío. Me va a perseguir a mí ahora. Y me tira. ¡Ah, que me cuelga! Tengo tiempo prestado, estaría bien. No, 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 no. ¡Abra la puerta! ¡Va a abrir la puerta! ¡Va a abrir la puerta! Vale, la otra está abriendo la puerta. Perfecto. Se me está cargando sprint. Es que me da de todas maneras. Haga lo que haga. Tío, no me cures con ella al lado, tío. Levantame y deja que me vaya. ¡Subnormal! ¡Joder! Acuérdate que muero yo por el gilipollas. No, pero cuírame, cuírame. Corre, corre. ¡No! Lo estaba viendo. Me va a coger, míralo. Me lo sabía, tío, porque estaba al lado de la puerta. Si os ponéis delante, no me cuelga. Estoy herido, no me puedo poner delante. Os vais a ir los tres, ¿no? Estoy en la puerta. Pero... A mí si me pega una hostia, me muero, ¿eh? De hecho, me la ha dado. Mira que soy rata, tío. Yo no podía ir. Estoy muerto. Estaba herido. Si es que el subnormal esa tiene la culpa, tío. Levántame del suelo y vete. No, se pone a curarme con el tío al lado. Wow, vaya tela. ¡Gracias! ¡Gracias!